Bueno, la verdad que fue muy buena la herramienta que se ha utilizado. Creo que han sido acertados la Presidenta del Consejo Deliberante, Alicia Paujet, en la forma de comunicarnos que tuvimos. Se vieron varios programas, nos pareció que el mejor fue el que propuso ella. Y bueno, deja una experiencia nueva donde no nos podemos por ahí ver cara a cara. Se ve bastante frialdad en la sesión del Deliberante porque cada uno opina desde una cámara, desde su teléfono, desde su computadora. Pero bueno, lo importante y cabe destacarlo que también hemos acompañado el proyecto que ha presentado, primero, la modificación del reglamento interno, que lo hemos acompañado, por supuesto, para poder deliberar de esa manera. Y segundo, el descuento de la tasa de salubridad, higiene y seguridad que se le ha implementado a los comercios que estuvieron cerrados. Nos pareció una buena medida. Y bueno, deja una nueva experiencia y prontamente vamos a estar trabajando, nos ha comunicado la Presidenta del Deliberante, en reuniones de comisión para poder ir preparando la segunda sesión virtual, por así decirlo. Y bueno, seguir con esas medidas y siempre, como te decía hoy, ¿no? Tratando de apoyar. Estamos pasando momentos muy difíciles. Se vienen momentos de muchas necesidades. La gente está con mucho temor, encerrada en su casa. Hemos perdido por ahí de ver afectos, de acompañarnos mutuamente. Estamos muy alejados. Y bueno, yo pienso que es momento para poder reflexionar. Estamos haciendo bien las cosas en San Antonio. Y bueno, centrarnos en eso, ¿no? Centrarnos en eso y poder colaborar de la mejor manera para poder salir todos juntos de esta crisis terrible que estamos atravesando. Y bueno, yo te agradezco y ha sido muy amable de tu parte, ¿eh? Bueno, como siempre, agradecerte a vos, a todo tu equipo de trabajo y dejame mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de San Antonio, Las Grutas y El Puerto y que sepan que pueden contar con nosotros en lo que esté dentro de nuestras medidas. ¡Vamos! Gracias por ver el video.